¡Suscríbete al canal! Modo Barion, es obligatorio usar auriculares Que quede claro que en la vida tú podrás superarme Porque aprendo del rival antes de que sea demasiado tarde En la batalla nunca me quedaré sin ideas Como un Hokage moriré por defender mi aldea Te has enfrentado a innumerosos rivales, ya vale Te llegó el momento y va a ser tu final ahora Con Namekianos contra seres de afuera Y encima soy un zorro que maneja bien las nueve colas Imagínate rodillas, te suplícame que esté nivel No dejarás caparte porque ya no hay vuelta atrás Y aunque digasme perdóname, mi cuerpo se marchita Y ves que tú eres el culpable y voy a firmar tu final No hará falta que te esfuerces con más transformaciones Con este modo Barion volverás a estar en primera Y a Goja le voy a tener esclavizados vacaciones Va a tener que estar empujando una silla de ruedas Que va a ser tuya, el infierno grita aleluya Voy a encargarme de que toda tu vida se destruya Y no tuviste un instinto básico y eres muy clásico Peleas con tu familia como si fuera un capuya Toda la vida creyéndose el más poderoso No quiere decir que seas más fuerte por ser más famoso Te daré tu merecido, estás mayor y nervioso Aunque ya me da vergüenza golpear a un señor carloso ¡Incéntalo! Tu anime es el más envidioso Quiere tener audiencia pero deberías de ser distinto ¡Incéntalo! Buscaste una nueva transformación rápido Desde que vistes el éxito de un traistinto Además que el modo Barion lejos de ser increíble Casi es todo lo contrario Sé que para ti un fastidio Cada segundo que pasa vas muriendo Porque el chakra se destruye Y pareciendo como si fuera un suicidio Cuando te avisaron de ello vi tu cara de terror Porque ya sabes que estás muerto Aunque para mí es lo más justo Ni siquiera tendré que tocarte porque mueres solo Bastará con esconderme como rata en un arbusto Has intentado hacer algo épico Pero lejos de vicidad a mí solo me ha dado el H Que salgas súper enfadado del cuadrado Y cuando han enfocado tu cara era como de un mapache Con una transformación que tendría que ser sorprendente En el camino de la batalla se podía ver la luz Pero la realidad es que tuvieron que entrar en acción Para matar al enemigo Lo siento no fuiste tú Tú bien sabes que no fue suficiente Aunque digas que sí y te enfrentaras Volviste a caer con tus armas Y que si no hubieras ido por cago aquí Tú no seguirías aquí Porque le engañó implicándole el karma Sin miedo Un nuevo color de fuego Contra un chakra Dime quién es el que reina en este juego Dime quién será el ganador Dime quién será el vendedor Solo tú dirás quién de los dos es mejor Que pasa ángeles cuantísimo tiempo sin vernos por aquí Me echabais de menos porque yo muchísimo Bueno como siempre os digo espero que os haya gustado muchísimo este rap de Goku contra Naruto En sus mejores versiones Quiero que me pongáis en los comentarios quién es el ganador para ti y por qué Si os ha gustado darle like y compartirlo Y por supuesto suscríbete porque te pierdes muchos temas como este Además muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos jodidos Bueno el otro día por mi Instagram sorteé la máscara de deriva que lo dije en un short de YouTube que iba a sortear la máscara Y ya ha salido el ganador si no te has enterado eso es porque no me sigues en Instagram Y después de esto estoy planteándome sortear muchas más cositas Cosas que han sido participativas en un vídeo significativo de mi canal Y me gustaría saber que os parece la idea Pero para eso tenéis que seguirme en Instagram para participar en estas cositas Pues nada chavales Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer Muchas felicidades al ganador de la máscara de deriva Te la voy a firmar antes de enviártela Es obligatorio usar auriculares Y nos vemos muy pronto Chao Dime quién será el ganador Dime quién será el vendedor